A propósito del aniversario 47 de creada la Unión de Juristas Cubanos bajo el legado del mayor general Ignacio Agramonti Loinás, los profesionales granmenses celebraron la efeméride con motivaciones especiales por los resultados obtenidos en la superación política, técnica y profesional, en la atención a los jóvenes del sector, a estudiantes de derecho y a los asesores consultores. Por los resultados integrales se sitúa Granma como una de las provincias más destacadas del país. También por la unidad que ha caracterizado los organismos del sector jurídico, las autoridades del partido, del gobierno de la provincia, los miembros de la Junta Directiva Provincial y por eso también, aparte de la condición que hemos alcanzado, asumimos los retos venideros en este contexto tan complejo, pero que sin duda junto a la actualización del cronograma legislativo aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, se acrecientan las tareas para nuestra organización, en la que seguiremos asumiendo con total responsabilidad, porque al final es para el bien de nuestro pueblo, que es el destinatario de nuestras normas jurídicas. En la consolidación de estos logros fueron distinguidos los trabajadores sobresalientes en este empeño, también quienes destacan en la superación constante como máxima de los profesionales del derecho. En este sentido recibió reconocimiento Leannet Matos Hidalgo por obtener mención en el concurso de la Sociedad Cubana de Derecho Procesal Penal en la categoría de artículo. Desde nuestro pequeño aporte queremos contribuir al fortalecimiento de la justicia y la impartición de justicia en el territorio y también en nuestro país. Otorgado el premio al jurista joven José Galcerán de Valvera, con el propósito de reconocer la labor, el esfuerzo y entrega al quehacer jurídico con excelencia en los resultados docentes, las investigaciones, contribuyendo de manera creciente y efectiva a su perfeccionamiento, Dianelis Rosada Castellanos, presidenta de la Delegación de Base de la Universidad de Granma. Premiado también uno de los tres mejores juristas jóvenes del país. Sin duda es el resultado del esfuerzo porque no podríamos hacerlo sin todos esos colegas que nos apoyan a diario, que nos han formado porque además el logro también es de nuestros profesores, los que nos han formado y los que nos siguen formando, y del resto de los juristas que siempre nos acompañan en toda la superación. Reconocidas las delegaciones más destacadas de base de los municipios y capítulos, entre los que destacan bufetes colectivos Bayamo, Fiscalía Municipal de Manzanillo, Fiscalía Provincial y la Universidad de Granma. Reconocido el Tribunal Provincial, Contraloría, Procesos Penales y los municipios más destacados, Medialuna, Niquero, Bueyarriba y Cautocristo. La Unión de Juristas de Granma recibió el premio al esfuerzo y los resultados por la participación en los procesos electorales, en la preparación y divulgación de la Constitución de la República y el Código de las Familias, otorgado por el Consejo Electoral Provincial. También recibió el premio al esfuerzo y los resultados que otorga el Sindicato de la Administración Pública. Asumen los juristas granmenses un compromiso por la vida con la legalidad y la justicia. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.